buenas chicos soy yo y vengo con otro vídeo cito de guardian tales vale esta vez venimos con el mapa 10 4 base de evacuación de aisha aquí estamos en frente de la tumba de karina vale nuestra vampiresa que tenemos que hacer un gran ritual para qué se levante voy a ponerse en el vídeo para que veáis exactamente cómo se hace para que se levante para resucitarla para que se despierte que al principio creía que era chocando a la tumba en algún tipo de orden pero no luego me acordé de qué pasó cuando conocimos a karina entonces vamos a ver el vídeo vale aquí vais llenando ser la espadita y sin querer me muevo para enseñar lo que es vale estoy cara a ella vale y me pongo o sea aunque no se vea porque somos los dos personajes iguales porque me he elegido el mismo personaje tienes que ponerte de espaldas a karina vale y ella te querrá atacar por las espaldas sabes ese es el ritual y como cuando la conocimos por así decirlo sabes la conocimos de que a las espaldas te ataca entonces lo único que tienes que hacer es acercarte a karina por debajo y ponerte a sus espaldas entonces ella no podrá evitar la tentación de atacarte y resucitará tal y como estáis viendo en el vídeo bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo bye